Cazorla inaugura oficialmente esta noche la feria... ...en honor al Santísimo Cristo del Consuelo... ...con el Gran Piro Musical... ...que se celebrará en la Plaza de Toros... ...y lo hace tras el gran arranque festivo... ...del colorido desfile de este sábado... ...con la entrada del trigo... ...en la que Cazorla tuvo lleno absoluto... ...desfilaron decenas de caballos... ...y casi otra decena de carrozas tradicionales y serranas... ...el ambiente y la expectación... ...para esta tradicional comitiva... ...basada en las ofrendas que los campesinos hacían al Cristo... ...fue notoria con evidencia... ...de la enorme cantidad de público... ...en todos los puntos por los que pasaba... ...desde su arranque en la calle Jaime Cebrián. Ayer la novillada de las escuelas taurinas... ...se apuntó también un gran éxito... ...con el lleno de más de media plaza... ...1550 personas... ...que disfrutaron con las faenas toreras de estos jóvenes... ...con muchas ganas de triunfar... ...pero también con la doble vertiente de sus espectáculos... ...que son también benéficos... ...por lo que... ...se pide que se lleven alimentos no perecederos... ...y se recaudó una importante cantidad de kilos... ...como comenta el periodista Antonio Cepedello. No, que fue cierto que la novillada fue un éxito de público... ...y eso a su vez tuvo otra consecuencia... ...mucho más positiva... ...que es como se le pedía a todas las personas voluntariamente... ...no, la entrada gratuita... ...pero que aportara un kilo de alimentos no perecederos... ...que pudieron conseguir más de mil kilos de alimentos... ...para personas necesitadas de cazorla... ...vamos, tuvo también sus consecuencias sociales... ...que es otra de las labores que la Escuela Octavio de Jaé... ...de Jaé, de toda España intentan hacer también, ¿no?... ...pues hicimos la atención... ...pero luego también la presentación de los novillos... ...fue, vamos a llamarla espectacular... ...fuera de lo que son novillos... ...que en este caso son de dos años... ...que tenía que haber sido hasta picados, ¿no?... ...por la fuerza, ¿no?... ...que era una ganadería de aquí de la provincia de Jaén... ...una ganadería legendaria... ...que tiene más de 100 años... ...que es Flor Albarrán... ...pero muy buen juego y la presentación... ...aún perfecta, espectacular... ...vieron muy juego a los chavales... ...les sirvieron muchísimo... ...porque claro, pues están empezando... ...todos pudieron cortar... ...algunos cortaron un trofeo... ...y los que no fue porque fallaron con la espada... ...lo que es normal". Por otro lado, en el recinto ferial... ...los negocios y atracciones... ...han ocupado la mayor parte de esta superficie... ...ofreciendo una imagen fantástica... ...del aspecto más lúdico... ...de la Feria de Cazorla. Bueno, ahora sí que sí... ...¿cómo lo estáis pasando? ¿Estáis pasando violos? ¿Sí o no? ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Gracias!